¡Conservación! ¡Conservación! Hojita verde de coca, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de coca, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá la ingrata que me ha robado la vida Hojita verde de coca, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de coca, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá la ingrata que me ha robado la vida Quiero saber yo la verdad, quiero saber de Meloya Quiero saber si volverá, quiero saber de Meloya Hojita verde de coca, dime la verdad Quiero saber mi destino Dulce, pasión, con cariño para ti Hojita verde de coca, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de coca, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de coca, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de coca, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de coca, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de coca, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de coca, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de coca, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de coca, dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi destino, si volverá la ingrata que me ha robado la vida Quiero saber yo la verdad, quiero saber dímelo ya Quiero saber si volverá, quiero saber dímelo ya Quiero saber yo la verdad, quiero saber dímelo ya Quiero saber si volverá, quiero saber dímelo ya ¡Que nos producciones! ¡Empiura!